Casa de la Bruja ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Estamos en Canca Estamos en Canca Hola Kiko Estamos en Canca Bueno, chincheto Chincheto, antes de seguir con el video Rápidamente voy a recordar que el sábado estaremos en Nice One Barcelona ¿Vale? Estoy que no me lo puedo creer Estoy que no me lo puedo creer que nos han cogido por la campaña Estoy que flipo Y que no tenemos que pagarlo nosotros Estoy muy contento, estoy muy contento de verdad Entonces, vamos a estar en Nice One Barcelona el sábado, chincheto, timba y yo, pues echando ahí una timba a League of Levels Lo voy a streamear en mi canal de Twitch Es de las cosas más bizarras que voy a hacer streaming Es de las cosas más bizarras que voy a hacer streaming Sí, lo sé, o sea, va a ser super random, pero bueno Oye, que estoy contento, estoy muy contento porque aunque mi canal no sea de LoL, pero estoy contento porque es una campaña que No, no lo tapes todo, no lo tapes todo Sí, lo tapo todo Creo que la casa iba a tener una parte de de cueva marina ¿De cueva marina? ¿Pero qué mierda es eso, tío? Una cueva marina No, no, eso es mierda pura, eh Cueva marina Cueva marina es caca Podemos hacerle un lago, si quieres A la casa Un lago Una Pound De esas, ¿no? Tú no ves videos de estos de Increíble natural Pound Bueno, pues nada, que no hay mucho más que contar Quiero decir, que nos vamos a Barcelona Nice One Eh, chincheto Eh, estará también Timba ¿Vale? Que no sé O sea, Timba que se metió ahí, torrando Sí, escúchame, que yo, eso te iba a decir Que no sé, yo no lo conozco en persona ¿Vale? Sí, yo sí, lo vi una vez ahí Estoy madrugando en... Claro, bueno, pues yo Pues yo en persona no lo conozco ¿Vale? Pero bueno, debe ser un tío majo Es majo, es majo Digo yo Bueno, ahí te lo diré Ya cuando lo conozca te lo diré Y... Y eso, estaremos ahí el sábado Eh, por la mañana y por la tarde Creo recordar ¡Wow! Por la mañana y por la tarde En el stand de OneBlade de Philips ¿Verdad? Sí OneBlade de Philips Y yo pues os haré un streaming Y tol pescame ¿Vale? Los horarios de los streamings Los pongo siempre, ya sabéis Están en mi tweet fijado El que tengo aquí colgado Están también en... En la pestaña de comunidad Que los pongo ahí también Los horarios de stream Porque soy un youtuber de éxito Y... Y... Y bueno, en mi canal de Twitch Lo tenéis también ¿Vale? Por si queréis, os apetece Y... La Philips OneBlade esta ¿Vale? Para rasurarte los pezones, ¿no? Vale para rasurarte todo, chincheto Yo me he rasurado... Completo ¿Vas rasurado la I1? Sí Nacho No, chincheto Que me he rasurado el cuerpo entero Con esa cosa Te lo juro Es buenísima Que encima Encima El aparato Mola Que no, que no O sea, esto No nos pagan por hacer esto, eh Que... Esto no entra dentro de la campaña Pero que os digo yo La campaña es que lo llevan allí Y jugamos al LOL Eso es, y jugamos al LOL Pero que el aparato... Ya está, escucha, escucha Que el aparato mola Que el aparato mola Que nos pagan... Que nos pagan el bocata y el viaje, loco Que sí, 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 que está de puta madre Eh... Que... Que el cacharro... Que el cacharro mola... Eso os lo digo yo gratis ¿Vale? Porque lo he probado Y... Y mola Entonces, eh... Mola, mola tío Sí, sí, que me he rasurado, chincheto Me he rasurado, eh... ¿Potorren? 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 Eh... Me he rasurado... Espérate, aquí abajo ¿Sabes lo que me gusta a mí poner mucho? En vez de césped de mierda... Piedra Y... Y ahora le ponemos más cosas, ¿vale? Espérate Pero pon piedra moscin, un poco, ¿no? No, sí, sí, pero espera Primero piedra normal Es que yo esto lo hago así Primero le pongo piedra normal ¿Vale? Bueno, no, decora como tienes que sacar de los cojones No, no Bueno, sí, este es mi capítulo Así que yo decoraré como se haga apuntado el nif Pero efectivamente Muchas gracias, chincheto Por apoyar... Mi... Eh... Mi tontería Bueno, pues... Rasure... Rasurate en Potorren ¿Vale? Incluso... Chincheto Cuidado... Cuidado... No, espera, espera Incluso... Con mucho cuidado al principio Y lo más confiado Pelote en real en chincheto Pero... ¿Qué me estás contando en serio? Ojo... Es que... Cuidado, eh Sí, sí, sí Para ti, para mí y para todos en realidad Pues... Chincheto Ojo que... O sea, Potorren bien, pero... Potorren... Potorren peloten Las peloten con... También te digo... Peloten... Peloten con cuidaden O sea... Eso... Eso no te lo voy a negar Sí, sí, peloten fue con cuidaden Con mucho cuidaden Porque... Oye... El aparato es bueno... Pero si te... Yo alguna vez me he pegado un pellizco ahí... Chincheto... Y no... No, 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 no... Saña como un gorrinete eso, eh... Sí... Sí, hay muchos capilares... Ahí... Eh... Y claro... Eso no es... No es bueno... No habrás cogido la llamada esa, ¿verdad? No, 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 no... Pero la voy a coger... Ah, no... Me cago en la puta... Era Meligua... Puto Meligua... Se puede estar quieto, ¿qué? Eh... Mira que estamos hablando de un chiquito... Que no llame, que no moleste... Que no moleste... Chincheto... Que no moleste... Eh... El Meligidrugi... Ja... Bueno, pues... Pues... ¿Tenemos fecha para el streaming solidario? Sí, pero lo diremos en la cuenta de... El Xcraft... Donachin... Eso te iba a decir, porque a mí... No hace más que preguntarme... Y yo digo, a ver... Digo, yo de momento... Además, yo siempre digo lo mismo... Digo, de momento... No tengo ningún indicio... Que me diga... Que no hay streaming solidario... O sea, que a verlo... Claro, si no... Si no fuera a ver streaming solidario... Lo diríamos, loco... Claro, digo... A verlo... Va a verlo... Pero... Claro, digo, pero... Digo, ¿cuándo? Lo desconozco completamente... ¿Vale? Entonces... Yo... Claro, yo siempre digo... Bueno, pues cuando lo vayamos a hacer... Supongo que... Que lo... Se anunciará como todos los años... ¿Vale? Polo Moshi, Moshi... Polo muy Moshi esto... No, tan Moshi no me gusta... A mí me gusta que haya Moshi... No Moshi... Tromposi... ¿Sabes? ¿Sabes qué bloque queda muy bien también estas mierdas, tío? Tío... Este, mira... La Andesita... Sin polinizar... Y la Andesita polinizada... Le da un rollo de puta madre a esto, ¿sabes? ¿Donde hay mucha piedra? Andesita sin polinizar... Eh... Pues de vez en cuando... Pues una polinizada por aquí... ¿Aquí hay una polinizada cerca? Pues una sin polinizar... ¿Sabes? Y hago un rollete... Eh... Super guay... Que bonito, tío... Ah, claro... Tronco... Aquí habéis puesto esto... Vale... Joder... Joder... Y... Ahora... Por aquí... Por los alrededores... Está... Los alrededores... Aquí un par de... De vez en cuando así... Una de estas... Como que no... Menos... Menos mossi... Pero como... Con powder, ¿no? ¿Como qué? Con powder... No... Es una técnica milenaria de construcción... No, no, no... Ojo, ojo... Aguanta... Aguanta un momento, Chinchetto... Porque... Te confirmo que no tengo ni puta idea de lo que has dicho... O sea... Pues confirma y confirmo... Que lo que acabas de decir... No he entendido una poca mierda... Creo que es la primera vez en... En... Siete u ocho años, Chinchetto... Composer... 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 Composer, man... ¿Me entiendes? No... Soy un composer, man... Me quedo igual... Y otro, Nacho, por favor... Composer... Poser... Poser, man... Joder... Don't disturb me, man... No, no te entiendo... Bueno... Are you composed, man? Casa de la bruja, Chinchetto... Are you composed? Uff... Madera oscura... Madera oscura, morados... Morados y madera oscura... Y far... Y faroles... Que... Has empezado con la F... Escuchame, Chinchetto... Has empezado con la F... No, no, no... Y por un momento... He dicho fa... Y digo... A que dice... Algo con falos o algo así... Pero no, no... O sea... Quiero decir, estoy muy orgulloso de ti... Quiero faroles... Faroles... Faroles, faroles... Vale, vale... El conejo de la Loles también, ¿no? Vale, espérate un momento... Porque esto... Esta va a llegar hasta aquí... Ehhh... Y tú quieres que pase por encima... A mí lo que me gusta... Es hacer... Los muros... Vale... Pero... Con profundidad... Entonces... Este va a ser el muro... Vamos a quitar este... Y ponemos... El... El... Y esto va a tener exterior, ¿vale? O interior... Bueno, a ver... O sea, cómo decoramos esto... Vamos a poner una casita... Así... Yo tengo una casita... Bueno... Hoy, Chinchetto... He empezado hoy... Ehhh... Bueno... Empecé el lunes... Para... Para los neófitos... Pero he empezado hoy... El puto crossfit, Chinchetto... Eso es para... Nenas... Don Nacho... Tío, entonces un Iron Man... Ehhh... Pero que tiene que ver una cosa con otra... Porque el crossfit es para maricones... Chinchetto... Ehhh... No me refiero para personas... Ehhh... Cómo se suba... No, no, no... Me refiero para... Para... Es que como Zeropan lo critico mucho... ¿O qué quiero yo llevar a contra de a Zeropan? Que critico el que el crossfit? No... Es el crossfit... Es Zeropan... Pues critico el crossfit, ¿sabes? O sea... Que ven por culo al crossfit, ¿sabes? Loco... No... No, no, Don Nacho, no... Me refiero a... A... Al... Al... Al sentido peyorativo... De... Eso es de mariconada, ¿sabes? Ehhh... Que no le gustaba a Zeropan que lo dijéramos... Entonces yo a Zeropan lo respeto mucho, tío... Tanto como a Pérez Reverte... Que es de la rara de que me la lengua española, loco... Ehhh... Bueno, Don Nacho... Que... Es una mariconada eso de hacer... Crossfit, tío... Es una puta mierda... Pero... ¿Cuál es tu...? Hace ejercicio... Hace ejercicio de verdad... No hagas esa puta mierda, por favor... ¿Cuál es tu punto para esto? Ehhh... Porque yo he hecho crossfit y... Pfff... Ni chicha ni limona... Ehhh... Es... Yoga para abuelas... Yoga para abuelas con peso... Punto... Yoga para abuelas con peso... Esa es tu definición de crossfit, ¿verdad? Crossfit es una puta mierda... Chincheto, tú... ¿Tú dónde hiciste crossfit? ¿La ostra azul? Para Zofia... Eh... No... En vallegas... Confirmamos... El gimnasio Zeus, loco... El gimnasio Zeus sin cheto... No me digan más... Por eso... Y el... Zeus que está al lado del gimnasio se llama... Espartaco... Jejeje... Jeje... ¿Sabes lo que quiero hacer, no? Un sombrero de bruja... ¡Oh! Madre mía, tío... No serás tu... Amagician, ¿no? Hombre... Me puedes llamar para Chipotter Como el sombrero seleccionador Si, pero esto va a tener así Y ahora lo vamos a escorar, vale? A él un pliegue, a él un pliegue, a él un pliegue Vamos a hacer un pliegue así como el de mi jugo Como hacia la izquierda Para acá, no? Así como... Ah, para allá, ¿quieres? Más o menos, ¿no? Si, más o menos, si Madre mía, escucha a Tonacho Tonacho, por favor Tonacho, que somos los putos, somos locos Si, bueno, esto ahora hay que cambiarlo de color y estas cosas La hostia, tío Pues si he empezado Crossfit Que a ti te parecerá una riconada Pero da igual, quiero decir que no tengo caso Porque también decías que corres de cobardes Vale, paso de lo que dices Y si, y la verdad es que estoy Estoy bastante bien, o sea, quiero decir Hoy, no tengo agujetas No da igual Mañana Pues ya veremos Pero hoy... ¿Has hecho Crossfit hoy? Hoy he hecho Crossfit, sí Pues hoy no te has enterado de nada Mañana vas a aparecer Robocop, cuando ves al curro Pues ya, veremos a ver, porque además mañana me tengo a trabajar Así que veremos a ver mañana como estoy Ah, está very scored No, no, está muy bien, está muy bien A little less Está muy bien, la verdad, me gustaba Me gustaba Vale, vale, yo te bilimo pero A mi me gustaba Y este, ahora lo pondrás aquí Uno más para delante Y harás como que sube más No sé, yo me acabo de perder en la perspectiva, eh chincheto O sea, yo acabo de perderme en la perspectiva aquí Yo de hecho aquí, incluso Esto lo haría así Hay que poner una hebilla en este gorro Ahora le ponemos una hebilla así Ahora le ponemos una billiga Ajaja Hemos dicho que esto Es que no sé por qué has hecho esto así tan raro Espérate Chacho O sea, aquí me da para uno Esto lo has hecho uno más arriba Más para allá Espérate Sí, 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 lo estoy viendo, de verdad Ehhh Espérate que yo me pierdo, tío Me pierdo la perspectiva, chincheto Yo no valgo para esto No tengo perspectiva No tengo perspectiva, chincheto No tengo perspectiva, pero es que además está todo mal Es que está este lado mal también, chinchetín No sé, tío ¿Qué hemos hecho aquí, tío? ¿Qué has hecho tú o qué he hecho yo? Porque no sé quién lo ha hecho Pues alguien lo ha liado Hay que romper esto, ¿verdad? Hay que romper todo, sí Ando mal por el puto gorro ¿Pongo dinamita? No, 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 no No, 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 que te veo venir Es que, no, 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 no No pongo dinamita, pedazo de cabrón Dice, hay que poner una hebilla Y pone un barril de mierda En un lateral encima No, lateral no Ah, le ponemos una hebilla aquí en condiciones, joder No te preocupes Chincheto, ¿puedes terminar el gorro? Sí, 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 sí Con su perspectiva, por favor ¿Crees tú el perspectivos? Es que no, es que no, ahora mismo no Ahora mismo no, ¿por qué? Porque no... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, Dios mío 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 Chincheto, una hebilla Una hebilla, una hebilla es de oro Pero el oro es el remate No, de oro Y además, esto no está bien La hebilla empieza aquí Por aquí No, pero, ¿qué has hecho? ¿Qué he centrado? Pues si es por ti Si es por ti que no te dé el toque ese que te da ¿Hippie colgado? No, 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 no Ojo, ¿eh? Bueno, pues te digo una cosa No me disgusta, ¿eh? Hostia, tío Acaban de renombrar En el... En el... En el... En el servidor de Minecraft Que tengo para suscriptores de Twitch A una vaca En vez de Margarita Dice Venga a presentar mi dislexia Y se llama la vaca Margatira Hostia, Muno y Lesslie Red campes que estáis No, no es Yelomelo Es Bunimelo Aquí estamos Asetas barrolex Perdón, perdón Porque he visto la imagen ahí Y he visto la vaca Que pone Margatira Y me ha hecho mucha gracia Hostia, tío Ay, no puedo con la vida Margatira Hostia, me he tenido que mutear, eh Adios Marga tira Ay, la hostia Pusemos Distintos Niveles Vale, vamos a ponerle Otro, más profundidad a esto De hecho, lo tenemos que haber hecho con este material Aquí, el niño de las profundidades Unas sombras Chincheto, unas sombras ¿Sabes yo qué sé? Se pone así de forma random Algún material un poco Un poco menos fuerte Para que no sea monótono ¿Sabe o no, Chincheto? Menuda puta mierda ¿Qué estás haciendo? Esto ha sido idea tuya Sí, pero yo quiero una casa de la bruja Pero no esta puta mierda Esto es una casa de la bruja, Chincheto ¿No te parece a ti casa de la bruja? La verdad es que comparado con las otras dos casas que hemos hecho Y el árbol Y la piscina Esto es un puto mojón Mojón, hay que hacerla más alta Fuera, destruimos esto No, es que además no me gusta este material de construcción La verdad ¿Tiramita? No, 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 no ¿Tiramita no? Que está muy cerca de todo, Chincheto No puedo tirar la mitad La hebilla, la hebilla está bien La hebilla es lo único que nos salva de esto Pero es que La hebilla La hebilla es lo único que nos salva de esta casa de mierda Que hemos hecho aquí Hay que hacer una casa más espigada, tío Más tétrica, más con telarañas ¿No tenemos inspiración aquí o qué? Hacemos una casa del mismo estilo que hemos hecho las otras Le ponemos algunos tonos morados ¿Vale? Y que esté medio derruida Y ya está Claro, tío Claro, es que estás puesto a hacer ahí un sombrero Que me parece muy bien Que está bien, pero... No sé, que es que me ha venido arriba Eso te pasa por hacer crossfit Es por el puto crossfit, eso es verdad ¿Vas a dejar esto para la cimentación? Sí, yo pongo aquí esto Ya está Por el puto crossfit No, pues está muy divertido, la verdad Porque como cada día son unos ejercicios diferentes Y va hostia Pues está muy divertido, chincheto Nacho, yo... La semana que viene te lo digo A ver cómo voy A ver cómo... Cómo he llegado a Barcelona Llevo haciendo crossfit 8 meses esto, Nacho ¿Lo sabías? Claro que lo sabía, chincheto Es una puta mierda Bueno, bueno Esto es fuerte, Nacho Fuerte como un becerro Está fuerte como un becerro, ¿verdad? Nacho Yo le metí un hostia a uno Lo ingrese directamente, ¿sabes? Madre mía ¿Qué haces? ¿Por qué estás haciendo una casa tan grande? Pues está en la misma medida No, pero hay que espigarlo un poco Ahora, ahora, ahora Espigamos Aquí Dame caso Vamos a hacerla así, de este tamaño Bueno, a ver tú mandas, venga Espigadita, espigadita No entiendo eso Pero bueno A ver Aquí Así Un, dos, tres Un, dos, tres Aquí ¿Quieres que sea esto Uno menos así? Dequilicuaque Así, espigadita Espigadita Es que no entiendo Estas palabras que usas De castellano antiguo, chincheto Espigado, espigado, espigado Es que no lo entiendo ¿Tú qué pasa? ¿Que no carbura bien? No, no, es que a estas horas, chincheto Yo ya no soy yo ¿Sabes? Yo a estas horas Soy una sombra de mí mismo Una sombra de mí mismo, chincheto Una sombra A estas horas Y tenemos que grabar dos, ¿no? Ay, Dios mío De mi vida O no Bueno, yo qué sé Que siempre sí, joder Plan, plan Tío, Black Friday Me va a acabar conmigo ¿Sí? ¿Por qué? ¿Estás comprando muchas cosas que necesitas? ¿O estás comprando mierda que no necesitas? Cosas que necesito Ajá ¿Cómo qué? Pues enchufes de... Inteligentes de Amazon ¿Ves? No necesitas para nada eso Sí, tío ¿Por qué? No necesitas para nada Alexa, enciende el árbol de Navidad ¡Bum! Y se enciende No es capaz de encenderlo tú Sí, pero si lo puedes encender con la botón Nacho, no tengo que lomarme y riñenarme para eso Que yo hago crossfit, pero... ¿No tienes hijas? Para mandar a las emisarias Para que lo hagan ellas ¡Hombre! Pues también, verdad ¡Hacho, qué hace! Pues por fuera, chicheto ¿Pero por qué? Lo estoy teniendo por fuera Pues yo qué sé Puede darle unas profundidades Sí, profundidades, pero lo has dejado asimétrico No No está asimétrico Solo hay que sacarlo fuera Todo Ahí Vale, esta va de la oscura, me gusta Vamos a poner... Vale, vale Me gusta el revestimento Que le has hecho Claro, el tronco ¿A qué me están diciendo? Y esto... Ah, le quieres hacer otro pisito más por aquí Algo así, sí Que estire para arriba El otro tiene que estar Las paredes aquí Para que tenga sentido Vale Ahora cuando están las paredes Ya vemos cómo continuamos Las paredes así A veces me cuesta hablar ¡Hostia! 21 minutos Venga, hasta luego